¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos hoy en la mina, wey, pero del otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explorarla. Completamente exploración, wey, super exploración. Ayer no subí video, wey, porque estaba en el Nether, andaba buscando la fortaleza de la que hablamos, pero todo el video estaba hable y hable y hable y hable, y no encontraba ni madres, o sea, no encontré nada. Según estuve investigando la fortaleza, es esa cosa donde encuentras los blaze o esas madres que son como que cositas de fuego. Pero, ojo, aquí había una mina, pa. Ah, yo creo que eso ya lo investigué. Vamos para acá arriba. Según son esas cositas como pulpos de fuego, ¿no? Pero no los encuentro, pa. No los encuentro y les quiero preguntar. Me vi un video de cómo la sacaba un wey así tipo hacker. Que bueno, no es hacker, obviamente, pero es como... Como el modo creativo, pues, y pues yo no ando haciendo eso, pa. Entonces, quiero estrategias, wey, quiero estrategias. En este video, por favor, ponme tu estrategia para encontrar esa burger. Lo que a mí se me ocurrió, pero creo que está medio torombolo, es ir poniendo... O sea, agarrar mi portal, llevármelo a otro lado. O sea, agarro mi portal que tengo ahí, me pongo a caminar un chingo así en... Pues en el jueguito, pa. Así afuera. No en el nether, pues, así... Me pongo a caminar un chingo. Esta es mi estrategia, pa. Esta es mi estrategia. Me pongo a caminar un chingo. Pongo el portal y rezo para que aparezca cerca de una fortaleza, wey. Esa es mi estrategia. No sé a ti qué estrategia se te ocurra, wey. Por eso estoy pidiéndoles que me pongan estrategias en este... Aquí no hay ni burger, padre. Aquí no hay ni burger. Este, te pido que me pongas una estrategia así mamalona para encontrar fortalezas en el nether. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, wey. Ahora me empecineé con eso. No sé qué hacer en este juego, la verdad. No sé qué hacer. Así que yo lo que digo es, pues, entonces vamos a funar al dragón. Pero para funar al dragón, según necesito encontrar una fortaleza en el nether. Y encontrar algo de ahí. ¿Qué cosa? No sé. Pero algo de ahí. Y esa es mi misión. Ese es mi objetivo. Así que eso es lo que se me ocurre a mí, wey. Lo otro que se me ocurre es ir por el nether y poner por ahí el portal. Pero es que no tiene mucho sentido, eh. Tiene peor sentido. Creo que es mejor aquí en el mundo normal, wey. Ir paseando mi portal y ponerlo en lugares donde yo diga aquí tal vez aparezca una fortaleza y rezarle a Cristo Rey. Oigan, ya me acabé esta mina, wey. Ya me acabé esta mina, pa. Mira. Mira. Bueno, este lado de la mina ya me lo acabé, weón. Aquí ya no hay ni burger, hermano. O si había burger o qué había aquí. Mira, para acá no hay cam... ¡Ay, cabrón, un zombicito! Pendejo, me espantaste. Ah, me amenazas. Pinche enano, mamagüevo. Llegate, vení, perro. ¡Ay, ay, ay! Llegó su papá. No, señor. Yo no estoy... ¡Ay, cabrón! Llegó toda la familia. ¡Oh, no! Es una familia buchona. ¡Ay, ay, 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 ay! Este... Vaya. Voy por mis cosas. Ahorita vengo. ¡Míralo! Es este pinche zombi, wey. Trae mi espada. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Está bien armado ese puerco. Se agarró mi espada el cochino, wey. Se agarró mi espada. Mira, aquí están todas mis cosas regadas. El zombi puerco se agarró mi espada, wey. Agárrame esta mejor, pinche zombi. Bueno, al menos no agarró mi piquito de diamante. Pero agarró mi espada el puerco, wey. ¡Ah, me amenazas! ¡Mamá huevo! Ándale por, wey. Agarró mi espada, wey. Agárrame esta, perro. Agárrame esta. Qué chingón, eh. Pinche zombi, cabrón. ¿Y dónde están los otros, wey? ¿Dónde están los otros? Wey, era mi armadura, ¿sabes? O sea... ¿Traía armadura? Sí, traía armadura, wey. ¿O por qué me fonearon tan rápido? Según yo sí traía armadura. Pero ahorita no traigo ni burger, ¿sí? ¿Y mi armadura, wey? Tenía armadura. Y mis... Y mis... Ah, las antrochas aquí están. Pero ¿dónde está mi armadura, pa? ¿Dónde está mi armadura? Zombis, mamá huevo. Me robaron la armadura, pa. Les gustaron mis tenis. Me dijeron, carnal, me gustan tus tenis. ¿Por qué no me los das? Y me chingaron mis tenis. Bueno, creo que en esta mina ya no hay nada por explorar, pa. Lo único que hay, pues, son recursos. Pero al chile yo no estoy buscando recursos. Estoy buscando... Ahí viene este puerco. Tú que me robaste, culo. Déjate venir, déjate venir, mamá huevo. O no llevaba armadura yo, wey. Tal vez no llevaba armadura, eh. Porque en el Nether me han funado. Es como les digo que he estado buscando el... Vámonos al otro lado de la mina, wey. Este lado como que ya no tiene nada. Les digo que he estado buscando... La fortaleza. No encuentro nanais. Ojo, así este lado no he ido. Así este lado no he ido. Tiene agua. Tiene agua. A ver, vamos hacia aquí a explorar. Necesito saber, wey. Dejen, pongo algo aquí porque esta agua me está molestando. Necesito saber, wey. Como... Ay, 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 lava. Dejen, pongo esto aquí porque me está molestando. Si puedo tapar lava, wey. A ver. Sí, ¿no? Pero ponlo allá, baboso. Acá. Todo menso. Ahí, pues, aquí. No, ahí. Güey, ponlo ahí. Ahí está. Perfecto, eh. Perfecto. Qué capo. Qué paco. Digo, qué capo. Pongo esto aquí. Necesito sus estrategias, wey. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, chale. Qué buen descubrimiento. ¿Qué es eso? Ah, lápiz. Le hizo un... Churrún. Vamos al otro lado de la... Un diamante. Otro diamante. Bueno, esto sí me sirve, la verdad. Diamantito, pa. Qué pedo con los mineros que antes estuvieron aquí, wey. Había diamante aquí en el suelo y no lo vieron. Jeje. Soy cabrón. Ok. Este... Pues eso, ¿no? Necesito saber cómo encontrar la fortaleza del Nether. Lo único que se me ocurre es eso que les digo. Agarrar mi portal. E irlo paseando por todo el mapa hasta que salga cerca de una fortaleza. Eso es lo que se me ocurre. Eso es lo que se me ocurre. Tal vez no sea la mejor idea, pero es lo único que se me ocurre. Así que quiero que ustedes, si quieren y si saben, me digan en los comentarios. Orlando, mira, para encontrar un portal, nomás le tienes que poner así... Create fortaleza. Digo, para encontrar una fortaleza, nomás le tienes que poner en el creativo. Create fortaleza. Y yo te decirte, pero es que no uso creativo, wey. Y ahí se complica todo, ¿no? Pero es que sí, no quiero usar hacks, wey. Quiero encontrarlo así y con consejos y cosas así. De momento voy a seguir explorando la mina porque todavía no me la acabo. Pero... No sé, wey. Es que lo siguiente ya es eso, eh. Creo que... Yo creo, supongo que lo siguiente ya es eso. Esta mina ya la exploré bien, cabrón. De hecho, ya ni me dan miedo las minas, wey. Ya les perdí el... Traigo dos diamantes, wey. Me da miedo perder mis dos diamantes. Que me fune algún zombie o algo así. Ay, sí. Digo, no, no me funes. A ver, según yo, este camino va hacia acá. Pero sí, wey. Por cierto, el nether es re peligroso, wey. La otra vez estaba buscando así la fortaleza. ¿Qué les digo? Oigan. Ah, mi espada aquí está. Estaba buscando la fortaleza esa. Y, wey. Los gasbags me disparaban a lo perro. Y yo de... Ay, cabrones. Ya dijenme en paz. Por favor, estoy chiquito. Y eso sin piedad, wey. Me funaban bien horriblemente. Lloré, pa. No, no es cierto. No lloré. Pero, wey. Tremendas funadas. A ver. Es que aquí ya explore mucho, wey. Si te fijas, ya explore muchísimo. Vamos hacia acá a ver qué hay. Esta mina se conectará a otra mina. Minita. Pasa en el Insta de la minita. No sé por qué me da mucha risa cuando dicen eso. Pasa el Insta de la minita. A ver, déjale su volumen. Oigan, ¿qué pasó con mi música, wey? Yo tenía música en el juego. A ver. Ajustes. Yo tenía música, wey. Te lo juro que yo tenía música. No, es sonido, ¿verdad? Sonido. Sonido. Ajá. Música. No, la música sí está al 100. Pues no sé por qué no hay música, pa. No sé por qué no hay música. Bueno. Así es la vida, hermano. Entonces estamos hablando ustedes y yo y mis pensamientos. El Cepso. Aquí se acabó la mina, wey. Aquí se acabó la mina, pa. Mira, me puse a picar. Bien cabrón yo. ¿O qué pasó aquí, máster? Sí, mira, yo creo que me puse a picar. No, pues esto ya no tiene chiste, pa. Esta mina está terminada. Adiós, mina. Que te den por culo. Voy a salirme. Ahorita vengo. Miren, encontré un diamante aquí bien escondidito, pa. Ya me iba, pero encontré un diamante aquí. Me sirve. Ahí hay otro. Perfecto. A ver, diamantes. Esta mina la tengo que explorar mejor para buscar recursos, eh. Porque nomás me andaba paseando, wey, pero no buscaba nada. Ya está. Ya me caí. Déjenme salir, mamá huevo. Ok. Voy a ir viendo así hacia los lados a ver si encuentro diamantes y así. Pero pues de esta mina ya se acabó, wey. Lo que yo sí creo que voy a hacer es pasear mi portal del nether. A ver si en otro lado, si salgo cerca de una fortaleza o algo así, wey. ¿Sabes? Porque ya llevé como dos horas buscando así en el nether. No encontré ni burger. ¿Allí qué hay? Ah, es este... No sé. Ahorita vengo. Ya casi salgo, wey. Esta mina estaba grande, eh. Esta mina estaba grande, wey. Y sí costaba trabajo salir y entrar y... Ojo, no escucho zombies. Ya no les tengo miedo, wey. Ya me los puedo madrear de noche, eh. Como decía Bob Esponja, de noche. Pero aquí no salen... Ay, zombies. Ay. Ay, no traigo armadura, ¿verdad? Ok, creo que no fue la mejor idea. ¿Dónde se venían, perros? Mamá huevo. Mamá huevaso. Ahí está. Sencillo. Mejor si me duermo, ¿no? Mejor. Creo que mejor si me duermo. Ay, cabrón. Ay. No, espérate. Ay, este perro. Cómo me caen mal los esqueletos, wey. Ahora sí, wey. Ahí está. Perfecto. Esos weyes me caen súper mal, pa. Mira, mi casa está abierta, wey. No se me vaya a meter un zombie o algo así. A ver. ¿Qué onda, bebés? A mimir. Este... Pues yo creo que tengo que hacer eso, wey. Tengo que explorar el mundo. Tengo que explorar el mundo. Ay, cabrón. Me amenazas. Hay que cerrarle la puerta. Hay que cerrarle la puerta. Váyase, señora. No queremos pinche jabón. Miren. ¿Están viendo eso? Peligroso. Peligroso. Eso significa peligro. Me tienes harto, wey. ¿Qué te den? Mucho ruido, ¿no? Mucho ruido. A ver. Mis vacas y aquí. Pues yo creo que ya es un proceso que se acabó. Mira, ya se tenía pollitos, wey. Chinga tu madre. ¿Qué me ves, puerco? Piche visco. A ver. Ahí ponen huevos. Es lo chido. Creo que los huevos te los puedes comer. Ok, eso sonó mal. Pero me entienden, ¿no? ¿Me entienden? Y, por ejemplo, lo que me gustaría hacer es agarrar este portal. Irlo a poner hasta allá arriba. Y ver qué pasa. A ver si me teletransporta a otro lugar completamente. A ver, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Acompáñenme a hacerlo. Nomás dejen agarro las cosas que ocupo. Y nomás ocupaba el mechero. Ahora bien, voy a agarrar mi portal. Me lo llevo. Es mío. Pues total, es mío, me lo llevo. Vámonos, Carlos. Oye, cuesta un huevo picarlo, ¿no? Mira, súper difícil de picar. Esta estrategia puede que... Bueno, ahorita vengo, Bande, en lo que lo acabo de picar. Porque creo que me voy a tardar un rato. Está bien duro, wey. Está bien duro. Ahorita vengo. Listo, ya piqué mi portal. Ahora lo siguiente sería ponerlo en algún otro lado y ver si cambio el spawn. Así que voy a ir hacia acá, yo creo. Que es un camino que recuerdo, wey. Porque por aquí... Por aquí me iba para secuestrar vacas y así traerlas a mi casa. Enamorarlas. Y hacer que me dieran cuero. Las traía con mentiras, Bande. Y luego me las funaba. Y ya conseguía carne, conseguía cuero y cosas así. Abejita. Ay, bueno. También quiero hacer un panal de abejas, wey. No sé para qué sirve, pero quiero hacerme como un vivero de abejas. O no sé cómo se llama eso. Y ser fan de la apicultura. O cómo se llame eso. Y picármela. Digo, picar abejas. O que las abejas me piten. No sé para qué sirve, wey. Que te dan miel o algo así. Pues no sé. Miren, un burro. Señor burro. ¿Cómo se conquista un burro, Bande? ¿Cómo se conquista un burro? A ver. Señor burro. Venga usted. Venga usted. Ay, casi le pego, wey. Voy en un burro. ¿Y cómo lo domo, wey? ¿Cómo te domo? Quiero que seas mío. Bueno, creo que no lo puedo domar. No sé. A ver. Caminemos hacia acá. Aquí no me pierdo, wey. Porque este barrio ya lo conozco. Y voy a poner mi portal por aquí. Nomás para ver si salgo en una locación diferente. Y así ir probando y probando y probando. Hasta que consiga aparecer cerca de una fortaleza, wey. Mira, ahí hay ovejitas. Creo que sería la mejor estrategia. Mira, ahí hay este... ¿Cómo se llama? ¿Carbón? Bueno, voy a construir mi portal, banda. Y ahorita vengo. Espérenme. Ahí. Listo. Ya lo puse. Se me hizo muy raro, wey. No sé por qué lo sentí más chiquito, eh. O sea, como que estaba más pequeño. Pero creo que estoy loco. Vamos a entrar. ¿Qué estoy intentando probar, wey? Estoy intentando probar si ponerlo en un lado diferente hace que salgas en un lugar completamente diferente. Porque yo así, sin grabar, wey, le quité un cuadro, se lo volví a poner y lo volví a prender. Y me ponía donde mismo. Así que eso no funcionó. Oye, estoy en el mismo lugar, wey. Mira, para allá está el castillo. Para allá está este pedo. Estoy en el mismo lugar, wey. ¿Qué sentido tiene esto, wey? ¿Cómo funciona esto, wey? ¿Por qué me sacan siempre aquí? Bueno, bueno. Estoy derrotado. Estoy derrotado. Aquí ya estuve investigando horas. No encontré ni burger. Aquí no hay castillo, hermano. Este, así que estoy derrotado. Mire, miren. Díganme, voy a tener que recoger el portal, wey. Es la peor parte. Díganme qué consejos tienen ustedes para poder encontrar esta cosa. O díganme qué puedo hacer ahora. Porque la verdad es que yo estoy perdido. Denme consejos, wey, para hacer capítulos de Minecraft. Y cosas así. Yo voy a, pues, leerlos. Porque ya no sé qué hacer, wey. Ya no sé qué hacer. Y es triste. Y quiero saber qué hacer. Según yo, moviéndolo de lugar, debería haberte puesto en otro lugar. Pero no entiendo muy bien. Pero, ¿qué tal si en vez de tener un portal, hago dos portales, wey? Así definitivamente me tendría que... Ay, sí, son de noche, pa. Oye, ¿por qué hay árboles, wey? Cuando lo puse aquí, ¿no había árboles? Ahí está mi casa, mira. Está bien bonita mi casa. Ay, qué bonita es mi casa. Bueno, banda. Ahí nos vemos porque me tengo que ir a dormir. O se van a chingar a las ovejas alguien. Así que, hasta la próxima, wey. Y déjenme consejos, wey. Estoy muy perdido ya. Bye. ¡ tiver revisen a las ovejas! ¡Vamos aلم! ¡Hababy! ¡Hababy! ¡B티activa! sea Gomez